hoy estamos en un río de janeiro y está lloviendo muchísimo no hay mucho pero está lloviendo pero no podíamos dejar de venir a aquí es un imperdible de río las calles de salderón está hecha con azulejos de muchos lugares del mundo hay muchas banderas vamos a buscar la mexicana y es una parada obligada vamos a estar aquí vamos a ver qué tal hay mucho vagabundo para llegar y pasos por una calle de mucho vagabundo mucho homeless pero pues los ignoras y ya no pasa nada los ignoras y ya no no te no te molestan tú no lo molestas y llegas aquí vean aquí está como el área hinduista los dioses hindúes aquí en la edad medieval estamos subiendo a ver qué más encontramos no quiero decir que es una naca asquerosa pero vean aquella chava de allá no sé si se puede hacer eso o no se puede hacer creo que no ya le he pitado a la policía vean nacos hay en todas partes como pueden darse cuenta muchachada ahí está el poli que le pitó a la naca asquerosa ahí está el poli ahí va ahí va a vigilar que no se suman ahí aquí el chiste de que quise encontrar algo de tu país algo banderas o algo así creo que cada que un turista viene te dan dan un bueno tan acá y justamente así me siento lleno de comida y uno bastante vasto por león cuba 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 algo de méxico cuba la lluvia cae sin parar mira budista budismo los templos budistas y buda aquí es la foto clásica pero es imposible tomarte la foto solo vean toda la gente se hace hace forman se enojan se quitan se mientan la madre pero no se puede tomar foto así solo esa chava tiene suerte tiene muy poquita gente es calaria es calaria de salario río de janeiro vamos a buscar hay banderas por acá vamos a buscarla y por acá también vean yo me quería subir ahí pero mi amigo que es muy es bien quién sabe cómo no quiere que mejor me dijo nada y yo me dejó subir y yo me quería subir porque no me dejaste subir vean vamos yo sí me quería subir el primero que encontramos el azulejo de aquí de brasil misión encontrar el de méxico uno mexicano pero no alaska otro de brasil hay alexandre alexander para mi sobrino alexander alexander en méxico es alexandre en brasileño vean ahí estamos me encontré el azulejo acá en brasil en río de janeiro como les comento aquí la gente trae los azulejos pues vean esta familia trajo su azulejo es a oregón cuando está oregón y miren acá este ya lo que hablaron pero yo pude haber pedido el mío a oregón oregón cuando oregón no oregón oregón vean le hicieron un homenaje a mi amigo estúpido está muy homenajeado miren casa jastán ya casi llegamos arriba y no yo no he visto ninguno de méxico mi amigo dice que viene muy atento él sí viene muy atento buscando y no encontramos debe de haber porque vi un bloguero que dijo que sí encontró el de argentina que era argentino entonces debe haber alguno de méxico por algún lado vamos subiendo vean lo que llegamos y mi amigo mi amigo es una pregunta muy interesante cada azulejo es como una representación del país que lo deja que creemos que vamos a encontrar en méxico él dice que va a encontrar una enchilada ¿o qué dijiste? una enchilada un chile relleno o la ven chile la virgen de Guadalupe la virgen de Guadalupe yo creo que la virgen o la bandera propiamente el escudo nacional no yo creo que la bandera yo creo que la bandera o la virgen es lo que me late más como más más este más lógico vamos a ver qué encontramos ¿cómo estamos? es que vimos un chau y yo estaba así ¿cómo estoy? intentando intentando interesarle pero nos mandó seguimos buscando algo algo mexicano pero no encontramos ah yo creo que ah no Amsterdam no encontramos nada mira esto es mexicano ¿no? ah no no es la pues se crea la capital pero no no es pues llegamos hasta arriba vean qué limpio está acá arriba sarcasmo vamos a bajar ya vamos de vuelta y no hemos encontrado nada de méxico pero vamos a bajar segunda oportunidad última oportunidad de encontrar algo mexicano en los azulejos vamos a ver si encontramos ahora sí esto no es mexicano pero me encantaron los mensajes el mayor premio no es tenerlo sino merecerlo merecerlo está bueno pero este es el que me gustó más hay tres cosas que no vuelven atrás la palabra pronunciada la flecha lanzada y la oportunidad perdida definitivamente concuerdo completamente con esto bien seguimos en encontrar la bandera bueno algo mexicano pero como premio de consolación allá está la bandera ¿ya vieron? ahí está la bandera mexicana por fin nosotros no sabemos si es parte de la escalera pero bueno ahí está nuestra bandera es como como premio de consolación miren yo digo que esto es mexicano mi amigo dice que no pero a mí se me hace muy mexicano creo que esto es mexicano todo mexicano pues es la talavera esa ah la talavera aquella que está allá aquella talavera esa talavera esa talavera de aquí esta dice que es la mexicana vean pero yo creo que es este gallo a mí se me hace más mexicano esto vean que bonito este me gustó mucho y este ahí también padre los dos muy muy bonito este es otro candidato que creemos que puede ser mexicano pero le falta la serpiente y el nopanzo no descartado pero se parece mucho podríamos decir que es y nos creerían miren lo que me encontré para mi madre para mi mamá doña dona olivia en portugal doña olivia ex señora saludada a ver tú que hablas portugués escrito vean ahí dona olivia y aquí tenemos otro candidato el cactus que también podría ser mexicano es muy muy típico de nuestro país oye un consejo para todos los borrachos vino a todo pasto y nos repares en el gasto que tal la filosofía de tu viaje por brasil quiero que vean que poco observador soy ya vamos de bajada y ahorita que subimos no vimos esto y no sé que sea pero quiero que vean ahí está como muy así la pared llena pero no sé qué es vean hay como muchos muchos la gente viene aquí y los pega como para el amor supongo no sé pero hay muchos y cuando pasé no los vi no los vi otra cosa muy mexicana la coca cola beba coca cola este es mi otro mi otro candidato a que sea mexicano ah ya está ahí mira otro cactus este es el mexicano es el mexicano y es el que gana yo creo yo creo que es el que gana ¿no? en nuestra representación mexicana la catena y el cactus y vean encontramos otra cosa otro cactus un indígena hay un cactus indígena la sábila y le quiero la flor también ¿no? pero bueno aquí está aquí está nuestro país y el sol y sobre todo la coca cola vean es la más grande esta es mexicana y vean las mujeres mexicanas y las máscaras las máscaras de día de muerto entonces tenemos una gran gran representación y vean de México para Cedaro que es la esclera lo encontramos sí encontramos muchos de México miren aquí hay de México otra cosa maya hay mucho de México que no viamos estábamos tan preocupados por la foto que no pasamos sin ver y ahora ya estamos bueno ya nos vamos de la escalera de Salderón me gustó pero no me encantó a ti a mí sí me encantó porque tiene mosaicos de muchos cubanos mucho de México hay mucho de México que no vimos al principio pero luego ya buscamos bien hay que nopales hay este la cocina está el charro mexicano está la catrina de posada la carrina mayas aztecas carabólicos mayas está la cocina mexicana los nacos está el mosaico que dice de México para Cedaro está muy padre de talavera mexicana está bonito que venga la gente está padre de Kansas como media dos horas ahora sí pero aquí está padre vámonos aunque no vengan a Cedaro vengan a chicar no vengan a chicar está no vengan a chicar está nada